Amigos, antes que nada quiero pedir disculpa Pero más que una disculpa, quiero dar un aviso Porque no he podido estar subiendo video, ni siquiera grabando Viendo que cometí la tontería de actualizar el Windows 7 Ultimate Y prueba full, todo lo que da A Windows 10 Así es, yo cometí esa babosada Y por lo tanto, muchos juegos no me los permite abrir Muchos editores tampoco Pero bueno, voy a estar intentando Más bien, voy a reinstalar la computadora al Windows 7 Ultimate Y más temprano que tarde voy a intentar traerles Los videos de series que les había comentado en el primer video Y este video todavía lo voy a alcanzar a subir con el Windows 10 Y quiero aprovechar este video para dejarles algo que me encontré Ayer mismo, a este video lo estoy grabando El 12 de Octubre a las 2.34 2.34, vaya y ya está Este, y voy a... No es temprano que tarde, voy a intentar subir un video Pero mientras los dejo con este pequeño fail Más que nada Bueno chicos, me voy a la penosa necesidad de hacer este video Pero hoy quería jugar algo de Call of Duty 4 Modern Warfare 1 Y me encontré con esto Una lobby hackeada, pueden creerlo, mírenlo Y miren esto Nada más no me va a dejar Estoy jugando con mi control todo cucho Simplemente roto Ah, pero eso sí, prende Bueno, ahorita no quiere Ahí está Y simplemente no pasa nada Ve, ve Esto es a lo que me refiero Miren Vamos a intentar hacer algo Podemos ir disparando como locos y no pasa nada No me pueden hacer nada porque soy inmortal A esto es a lo que me refiero cuando digo que ya no se puede jugar Call of Duty